Me gusta el blues, me gusta escucharlo en estereo Me gusta el blues, me gusta escucharlo en estereo Y cuando voy cantando, también toco el piano con mi canción Me gusta el rock, me gusta escucharlo en estereo Me gusta el rock, me gusta escucharlo en estereo Y cuando canto, siempre la gente sabe que soy yo Me gusta punk, me gusta escucharlo en estereo Me gusta punk, me gusta escucharlo en estereo Y cuando canto en el baño, saben que soy yo Me gusta yo, me gusta yo, me gusta yo Me gusta yo, me gusta yo Y cuando canto en el baño, la gente sabe que soy yo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé